qué le pasa es estúpido chicos esta partida que van a ver ahora se merece muchos likes porque porque en esta partida chicos un sub bueno no sé si llamarle un sub o un mal amigo o un mal sub le mató a mi novia porque 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 ha tenido que hacer eso porque si en esta partida le mató a mi novia wey no así que chicos todos revienten ese botón de likes para que a ramirín consiga a su novia oye chicos en esta ocasión les traigo una partida que me salió en directo no en serio si chicos en directo si tú no me sigues en facebook pues es por ahí donde estoy transmitiendo todos los días bueno bueno les resumo rápidamente en qué consiste este vídeo bueno pasa que yo estaba jugando en directo como les dije en clasificatoria en escuadra y esos tres que entraron era subs seguidores y pues pasa que en al final me encontré con una de mis novias una de mis 10 novias no mentira 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 pero ella quería ser mi novia yo sentí mi corazón sintió bueno y pues pasa que un seguidor me lo mató bueno tienen que ver desde el principio hasta el final porque la verdad en toda la partida es para matarse de risa claro que sí bueno chicos antes de traer una partida comenten si ustedes tienen novia o novio o si es si eres chico te gustan novios como yo digo que que bueno chicos entonces les dejo de una vez con esta partida que hizo mucho feo que todo tiene todo lo que tú no tienes esto mira como que no eso no tienes esta poco tienes claro el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre si tengo pero no lo tengo ahorita equipado no mentira esto no tienes ni el amor de ella no eso es pasarse de no yo si tengo bravo este si es mi ídolo y seguí a machica 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 eso es de mi le pido pvp o que saludos John John Cena claro que sí en la en la eh mira aquí uno donde tocado 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 está tocado está tocado está tocado está tocado está tocado está tocado bueno bueno ven levátenme bueno bueno buena 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 se va se va el ganso ese es un verdadero hombre aquí gente piso 1 piso 2 aquí piso 3 uff miseroso ah a vos te dicen hacer no eh claro pe saquen click saquen click saquen click saquen click tiene miedo dice uff tienes miedo se va el ariel te esta no a ver a ver a ver a ver a ver ariel a ver a ver eeeh ya creado una fuera de directo lo vamos a hacer hasta la la mano uuuh te voy a romper tu miércoles hasta en la vida real bro oye tranquilo viejo neta me lo juras neta me lo juras quita 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 ¡Espera! ¡Ve! ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo ¡No lo veo! ¡En la L! ¡En la L! ¿Ah? ¿Aquí? ¡En la L! ¡Sí! 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 Abajo, arriba Abajo, arriba ¡Acá! 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 ¡Ah, ya lo veo! ¡Hay otro al frente! ¡Va! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Y quédate ahí! ¡Buena! ¡Cuánto revienta esto! ¡Revienta! ¡En el otro! ¡En el otro! ¡En el otro! ¡En el 2-10! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tranquilo, manito! ¡Tranquilo, hombre! ¡Se comió una mina! Como tú te la comes ¡Digo! ¡La mina, pues! ¡La mina, la mina! ¡Ah! ¡Qué cosa es pensando! Tranquilo, Ned! ¡Piensa en la Biblia! ¡Vamos, chicos! ¡Todos! ¡Compartan! ¡Compartan! ¡Compartir es lo más importante! ¡Si compártense! ¡Llegará 5000 diamantes a su cuenta! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Ese rato compartieron! ¡Me llegó 1000 diamantes! ¡Ay, ajá! ¡Si! ¡Porque tú compartiste el directo de... 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 de Machica! ¡Y te llevó 1000 diamantes! ¡Claro! ¡Machica, mi chica! ¡Dale, gente! ¡Diles que no es cierto! ¡Machica, tu chica! ¡Machica, tu chica! ¡Suscríbete! ¡Diles que no es cierto! ¡No, no, no! ¡Llegará! ¡Llegará! ¡Olegará! ¡Claro! ¡El cabecero! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Ups! ¡Salió ahí mi nombre! ¡Ves! ¡Ves! ¡Llegará! ¡Vamos! 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 santiago machica tu chica machica tu chica y por eso mi chica tiene un papá machica tu chica machico tu chica repipilo, 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 sepas andas revivit, andas revivin, andas revivit fue un gran tiro, no creen? híjole, tu madre y con esa, bocabezas a tu madre bum, caíste bueno bueno tienes monedas para revivir y la voy a revivir, protégame, protégame Tengo monedas Tengo, sí, sí La voy a revivir No sé qué dijo Pero miente Acá creo en la pared Ah, sí, sí, sí Piso No No tengo Bueno, 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 bueno Debilucho No, no Uy, ¿qué te pasa, carajo? ¿Qué? Uy, uy, uy Sí, malas palabras, hermanito Van a cortar el directo Uy, uy, quiero, quiero Dale, dale, dale ¡Ey! ¡Eso era mío! ¡Ey! ¡Robaquísimo! ¿Cuál roba? ¿Qué? 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 No, 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 nada ¡Ay, qué gracioso! Ok, ok ¡Ay, aquí! ¡Siente, fíjate! Piso, piso Piso, piso, piso ¿Cómo está? Le está arribiendo, le está arribiendo ¿Cómo está? ¡Ruto, ruto! ¡Vamos! Vamos por ese hijo de p*** ¡Ahí está! Están avanzando Yo ven acá por este lado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, pe! ¡Ruchado! ¡Ruchado! ¡Ruchado insano, manito! Piso, no, piso, no! Mira, este, mira, este ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro ¡Búja! ¡Vamos, hacemos búja! ¡Búya! ¡Láder aquí! ¡Huja! ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¡Vamos, vamos! Piso, piso, piso Piso, piso, piso Eso tuvo que doler No, me están disparando, me están dando por atrás Digo, me están disparando Muerto Es todo un profesional ¿Piso? Hasta la vista ¿Por qué caso pongo pared acá por encima? Acá, acá, acá Me, 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 salió el bro Ahí está, ahí está Mi chica Mi chica Mi chica Mi chica Ven, ven A ver Quédate ahí A ver, a ver No, no lo estoy matando Quiero ensedarme Quiero ensedarme con mi chica Pero esta chica No, no, no lo mate No lo mate Mi chica No sé No, no lo mate No, no lo mate Mi chica Es mía Oye, es mi chica No, no lo mate No Seba 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 al matar a mi chica No Pbp, Seba Pbp, o qué manco Pbp, o qué manco